Yo fui, como tú recordarás, director de programas y acepté porque sonaron las campanas de la apertura. Lo más aparatoso, sorprendente, pues quizás fue a su aire donde se rompió con el plató y el momento más curioso e interesante recordado es con Rosa Morena cuando fue llevada a un cuartel. Creo que todos se creyeron que podían cambiar Televisión Española y en el momento en el que vieron que no lo consiguieron hubo un retroceso. Poco tiempo después llegó la orden de que había que volver a cerrar. Yo no, yo me negué porque no podía contradecirme. Terminé el Televisor, que es una crítica no solo a la televisión sino a la programación que yo había puesto en marcha y me fui de España. Gracias. Gracias.